Bartolomé Mitre perdió ayer en resistencia a Chaco ante el equipo local de Villa Behar por 1 a 0 y quedó comprometido con el tema del descenso en el torneo Federal B. A los 13 minutos rechaza mal Rodríguez, la pelota le queda a Romero que desborda por izquierda, saca el centro hacia el medio y Cortés entrando solo por el otro sector convierte el único tanto del partido en unos 30 minutos en donde Mitre no encontró el juego. El equipo dueño de casa en esa parte del encuentro tuvo muchas situaciones como luego de este centro de Urbina, Cortés que la baja hacia el medio, la media chilena de Galeano que pega en el travesaño. A los 24 el tiro libre nuevamente de Urbina, la baja Miño de cabeza para que Romero fusile a Galeano que consigue despejar y después nuevamente Romero con el remate y la defensa de Mitre que despeja. Reguera que saca desde su arco, Rodríguez que queda corto en su afán de ceder la pelota a Galeano que queda en el camino con el sombrerito de Bogado pero aparece Florentín para evitar el segundo del dueño de casa. Por último otra vez Cortés entrando por derecha al remate cruzado y tapa a Galeano la figura de Mitre en esa parte del cotejo. Ferreira con el centro y Festén que nos llega por poco en la única llegada del conjunto misionero en esos primeros 45 minutos. En la segunda parte se cansó el dueño de casa y Mitre fue el que dominó las acciones y va a tener este remate de Filippi, la pelota que pega en el travesaño, Pica y nunca le queda cómodo a Festén para convertir. Y a los 35 minutos el córner centro de Filippi, el cabezazo de Pica al suelo de Florentín y la pelota que rosa el travesaño. Mitre perdió y ahora tendrá que derrotar a Mandiyu si es que quiere seguir en el Federal B. Gracias. Gracias. Gracias.